El campeonato LVTN El campeonato LVTN El campeonato LVTN de Lima, Perú Ernesto Arto Ya viene ya, Ernesto Arto Un aplauso para Ernesto Arto Lima, Perú Perú ¡L05! Ahí está la entrada de Ernesto Ato. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡No te lo puedes perder! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Bien, se cubre ese volado Ato, ahora le cambian la jugada Le vuelven a castigar Low kick, nada más que suena mucho Porque pega con el empeine Si eso, si esa sonida lo hicieran Cuando pegan con la tibia Sería otra cosa Ahí está Raúl Tratando de meter la rodilla Golpe bajo Ya se recuperó Y bueno pues Vamos a ver si contactamos a Tito Castro A ver si podemos ir a cubrir Ese evento Están invitando para este evento de Jiu Jitsu ¿Cuántas peleas faltan? Ahorita les vamos a decir cuántas peleas faltan Está la pelea número 12 Viene Mariana Ramírez Contra Kaitlin Stein Y Viene la pelea del Tuso Cruz Ya nada más quedan dos peleas señoras y señores Dos peleas Ahí está la rodilla Ahí está la rodilla Vemos más entero Mucho más entero Estamos viendo A Ernesto Ato A Ernesto Ato Vemos más entero Yo creo que en este momento Va ganando Ernesto Ato Lo vemos muy entero Y está haciendo bien las cosas Vamos a ver Cómo se desarrolla Una rodilla ahí Y metiendo Raúl Muy técnico Raúl Muy fuerte Ato Pensábamos que esto iba a terminar un poquito más rápido Pero bueno pues ya se fueron a la gana Suena la campana señores y señores y vamos Bueno pues ahí está Muy bien conecta Raúl Ahora sí se va con todo El mando de castigar la parte de abajo No 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 Es una federación de Luciano De Luciano Vargas No tiene nada que ver con la LBT Nada Muy bien Amigos de gladiadores extremos Vamos a meternos un poco más a lo que es la pelea Ahí está Raúl Metiendo buenos jabs Quitando su rodilla Y Haciendo fallar a Ato Muy precavido Estamos viendo Raúl Vamos a ver si se puede soltar más Tiene con que Miren cómo pasó Zumbando esa patada de Ato Ahí trata de agarrarlo con revés girando No lo logra conectar Muy bien Ahí va hacia adelante Ato Muy seguro de sí mismo Está recibiendo un poquito más Qué bien Lo agarraron entrando ahí Raúl Lo agarra muy bien entrando Ahora trata de meterle El low kick Se lo pescan Y bueno pues ya vieron lo que pasó Hacia adelante Pero no sin conectar Hacia adelante Pero sin conectar Ato Castigando con dureza Las piernas Ernesto Ato Una pelea para conocedores Buena técnica por parte de los dos Buena defensa también por parte de los dos Pero los mejores golpes los conectó Ernesto Perdón este Raúl Los mejores golpes los conectó en el otro round Raúl Esa rodilla no sirve de mucho Si no la subes arriba de la cintura con contundencia Es lo que debes de hacer Subir la rodilla con contundencia Está castigando las piernas Ya soltándose un poco más Ato Tiene muy buena distancia Y la maneja muy bien Raúl Mete muy buenos golpes a la distancia No lo deja entrar Y bueno Lo que sucede es que en el Muay Thai Como que no quiebran la cintura Como lo hace el boxeo Aquí entran muy rectos Y ha salido mal librado Que ese codazo Salió Casi Salió muy cerca Quedó muy cerca ese codazo Buen trabajo el que está haciendo este Este Raúl Ahí va Ato Se empieza a soltar más Entrando y saliendo No haya como quitarse la entrada recta Pero ahora sí logró entrar A la distancia corta A la distancia que le conviene más A Ernesto Ato Muy bien amigos de gladiadores extremos En el cuarto round Ya se fue el quinto Ya se fue el quinto round Muy buena pelea señoras y señores Vamos a ver Vamos a ver quién A quién le va Los que nos tratamos Sobremente por estos dos guerreros El campeón Y el campeón Por el campeonato de la LVTM México Nuevo campeón Nuevo campeón De la LVTM Evo Rus La esquina Azul Raúl Rojas Hola Raúl Rojas Buena pelea Sí lo vemos Sí lo vemos ganar Aprovecha muy bien la distancia Tiene buena técnica Y bueno pues Si alguien empezó a insultar Sí No deben de estar insultando esta transmisión Bueno pues no es para eso Hay gente En el extranjero que nos está viendo Y de verdad De verdad que esto es Muay Thai Es una competencia Y hay que aceptar quién gana Y hay que aceptar quién pierde Un saludo a Laura ¡Gracias! 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 Gracias.